El secretario de Gobierno Municipal en Querétaro, Apolinar Casillas, dio a conocer que las mesas de diálogo con la Unidad Cívica Felipe Carrillo Puerto se mantienen y que a producto de ello se tienen consideradas tres alternativas para que los ex comerciantes desalojados de la Alameda Hidalgo se instalen. Sin embargo, mencionó que debido a que aún se encuentran en la etapa de negociación, no es posible dar a conocer las locaciones de los sitios que se tienen contemplados. Sin embargo, refirió que no se prevé que las personas regresen a laborar en la explanada de la Alameda Hidalgo. Traemos muchos buenos avances, traemos tres alternativas puestas en la mesa, hemos avanzado mucho, no quisiera externarlas hasta en tanto consolidáramos un acuerdo. Bueno, a ver, las tres propuestas que traemos en Ciernes y cualquiera de las tres es una alternativa de instalación distinta a la Alameda. Recordó que hay poco más de 100 personas amparadas por el desalojo que la administración anterior realizó de los ex comerciantes, pero calculó que el grupo que pide una respuesta de parte de las autoridades es mucho más amplio. Si bien consideró que no se podría dar solución a las demandas de todos, se buscaría que se pudiese brindar respuesta a la mayoría. Apolinar Casillas refirió que cada ocho días se reúnen con Pablo González Loyola, titular de la Unidad Cívica Felipe Carrillo Puerto, para tratar temas vinculados a la atención básica de las colonias en donde esta organización tiene presencia. Con imágenes de Juan José Licea, informó para Noticias RTQ, Aurora Vizcaíno Ruiz.